Cuando estoy en las luchas y pruebas La tentación de ser aprisionada El destino y tu santo me guía Me sostiene y no me deje claudicar El destino y tu santo me guía Te alabo Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Aleluya Jesús, por eso te alabo Cuando estoy en las luchas y pruebas La tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene y no me deje claudicar Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Y mi alma no se cansa de alabarte Y mi alma no se cansa de alabarte Y mi alma no se cansa de alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Y mi alma no se cansa de alabarte ¡Gracias! 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 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Tu alabanza en mi boca estará De Jehová se gloriará mi alma Te oirán los mansos y se alegrarán De grande espacio va conmigo Exaltemos la aguja en su nombre Porque a Jehová se liberó Y de todos mis temores me libró De grande espacio va conmigo Exaltemos la aguja en su nombre Porque a Jehová se liberó Y de todos mis temores me libró Música 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 Tiene a mi mente falta recuerdo De aquellos días Cuando mi vida bajaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabor Pasa alegría Música Cuando vivía lejos de Cristo Lejos de Dios Música Ahora soy feliz en Dios Música Y no deseo regresar Música Música Y no deseo regresar Música Los años que sin Dios pasé, no los quiero ni recortar Aleluya, gloria a Dios Después de tantas luchas y pruebas, ahora estoy feliz Llené a mi mente, faltan recuerdos de aquellos días Cuando mi vida cajaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabor, falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora estoy feliz en Dios Y no deseo regresar Los años que sin Dios pasé No los quiero ni recortar Ahora estoy feliz en Dios Y no deseo regresar Los años que sin Dios pasé No los quiero ni recortar No los quiero ni recortar No los quiero ni recortar Cantamos, cantamos En nombre de Jesús Sentimos su presencia La mano de Jesús está a nuestro lado Se mueve y se mueve Se mueve con poder Sentimos su presencia La mano de Jesús está a nuestro lado Aleluya, Señor Dame más fuerza para seguir cantando su nombre La mano de Jesús Te adoramos, Señor Con todo el corazón Grandes son sus obras Por eso nunca, nunca Dejamos amarle Se mueve y se mueve Se mueve con poder Sentimos su presencia La mano de Jesús está a nuestro lado La mano de Jesús está a nuestro lado La mano de Jesús está a nuestro lado Por eso se mueve y se mueve con todo mi corazón Me salvo y hoy me guarda para sí Me salvo del pecado Me salvo del pecado Me salvo del pecado ¡Santo es tu nombre, Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús jamás me falta Jamás me dejará Este fuerte, poderoso protector Es mi fuerte, poderoso, proyector Me guarda para mí Me guarda desatar Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza Me quita toda paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias por ver! 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 Se mueve la mano de yo Se mueve la mano de yo Rala la sala, rala la sala Alaba la sala, rala la sala Así se alaba el padre, así se lo bendijo Así se alaba el santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Rala la sala, rala la sala Se mueve, se mueve Se mueve con poder La puerta de vos Recibe la mano, recibe la mano Recibe la mano, recibe la mano Se mueve, se mueve Se mueve La puerta de vos La puerta de vos La puerta de vos Vuelvo de Dios 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 ¡Toda, toda, toda y d tenidos! ¡Toda, toda y tenidos! ¡Toda, toda y tenidos! ¡Toda, tando y tenidos!